Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago. Ahora les tengo estos útiles y prácticos consejos para este regreso a clases. Estoy seguro de que por lo menos uno de ellos les será muy útil porque aparte de fáciles son con cosas que ya tienen y utilizan. Así que veamos cuáles son. Este consejo es para todos los que les permiten tener su teléfono o algún reproductor mp3 en clase. Si es así y les cuesta trabajo seguir el paso del profesor al hablar y no les da tiempo de escribir y al mismo tiempo poner atención a lo que se está diciendo, pero no quieren después pedir prestados apuntes que tal vez también estén incompletos, bueno pues la solución es muy sencilla. Solo abran la aplicación de grabación, en este caso del iPhone, aunque hay varias para todos los dispositivos. Después pónganlo en su pupitre con el micrófono hacia el frente y pulsen grabar para captar todo lo que se está diciendo. Así ya lo podrán revisar con más calma y hasta ponerle un nombre a su grabación para no confundirse con otras que pudieran tener. Aparte de que no se les pasará nada, podrán estar seguros de lo que se dijo en clase sin ningún error. Asegúrense de tener permiso tanto de la escuela como del profesor para grabar dentro de su salón. Y así no se metan en problemas, ya que hay muchas escuelas que no lo permiten. Cuando tengan que revisar un texto ya sea para entregar un trabajo o simplemente para estudiarlo, en lugar de checar palabra por palabra por si lo escribieron algo mal o buscar alguna repetida en un texto muy largo, hagan uso de la herramienta de Google Traductor. Solo copien el texto que quieran revisar y péguenlo en la casilla de la página tal como si fueran a traducir algo, claro poniéndolo en su idioma. Y después presionen la bocinita que se encuentra en el lado inferior izquierdo en donde acaba su escrito. Tal como lo escucharon, la computadora se los leerá automáticamente y podrán detectar algún error y al mismo tiempo podrán estudiar lo que hayan hecho. En las computadoras Macintosh lo hace de manera automática solo seleccionando el texto que quieran que lo lea y oprimiendo opción ESC. Si no lo tienen activado, solo vayan a menú de Apple, preferencias del sistema, dictado y habla y por último texto a voz y actívenlo. De seguro que esto los ayudará un poco más a la hora de estudiar. ¿Tienen algún examen o prueba en poco tiempo y quieren practicar con sus compañeros pero no quieren gastar hojas al hacerlo? Pues solo tomen una caja de DVD o Blu-ray que ya no usan en sus casas o compren alguna en cualquier papelería y lleven una o varias en sus mochilas. Así podrán escribir sobre ellas y hacerse preguntas rápidas entre ustedes para que obtengan una mejor calificación. Solo procuren hacerlo con plumones para pizarrón o que no sean permanentes, aunque solo con un papel húmedo y ejerciendo un poco de presión se podrá borrar sin problemas, tal como se ve en el video. Aparte que esta les servirá para guardar papeles o alguna nota importante que no quieran que se maltrate. Así que ténganlo en cuenta ya que no les quita nada de espacio. Este tip se me hizo de lo más útil. Si ya no tuvieran espacio en su estuche para más cosas pero no quieren gastar más en otro porque realmente es muy poco lo que quieren meter, en lugar de andarlo poniendo en otras partes de nuestras mochilas pueden hacer uno y que podrán decorar ustedes mismos. Solo tomen una bolsa resellable, en este caso de las chicas, pero todo depende de lo que quieran meter. Después doblenla un poco menos de la mitad o sin llegar hasta el cierre de esta misma y con un poco de cinta decorativa, en este caso con los siguientes patrones, pénganla tal como se los muestro en el video. Ahora adórnenla con otras que tengan de algún otro color o figuras y en un par de minutos tendrán un estuche tal como se los muestro en pantalla. Aquí podrán poner todas las cosas que ya no les caben en el principal, como las cintas que acabamos de usar, marcadores, ligas, sujetapapeles y lo que les haga falta. Ya solo métanlo en alguna otra bolsa o compartimento de su mochila o junto a donde tienen el estuche principal. Les aseguro que así aparte de que tendrán algo hecho por ustedes mismos o sus papás, les servirá mucho para no tener atestado el que usan siempre. Y lo mejor de todo es que es casi sin gastar nada. Este es uno de mis favoritos. Si ustedes son como yo y necesitan tener un calendario para recordarse cosas, como en este caso exámenes, entrega de trabajos, fecha de festivales, etcétera, solo tomen un pedazo de madera tamaño calendario o puede ser una cartulina o hasta un pedazo de cartón y yo en este caso como conseguí post-its chicos los voy a acomodar para que parezca un calendario. Solo tomen una regla y midan el largo o alto de su madera o lo que vayan a utilizar y dividanlo entre 9. En este caso me quedó a 4 centímetros así que haré las marcas correspondientes tal como se muestra en pantalla. Esto lo hacemos porque vamos a utilizar 7 espacios a lo alto y así dividiéndolo entre 9 nos quedará en medio ya que dejaremos un espacio de 4 centímetros abajo y otro arriba. Si no lo entienden muy bien pausenlo cuando quieran o sigan la imagen. Ya marcados de los dos lados pueden pintar las líneas en horizontal si es que si lo quisieran, pero yo solo lo pegaré a ojo. Ahora para los 10 de la semana necesitamos 7, así que pónganlo a la distancia indicada para que les quede centrado. De la misma manera lo pueden dividir entre 9 y hacer lo mismo que con los laterales. Ahora ya solo peguen las hojas para todo el mes, que yo lo hago con dos colores diferentes para los días pero ustedes los pueden hacer con los que tengan. Ya que estén todos pegados se verán de la siguiente manera. Ahora corten o compren unos angostos y pénganlos en la parte de los días tratando de que queden los más centrados posibles con los del mes, para que cuando lo terminen se vea de la siguiente manera. Como lo pueden apreciar queda padrísimo. Ya solo pónganle los días con pluma o plumón en las hojas que pusimos arriba. Aunque como esos no cambiarán pueden marcarlos en la madera. Ya eso es lo que yo terminé haciendo y así pueden utilizar estos post-its para marcar eventos importantes, como en este caso que voy a poner que las clases comienzan el 21 de agosto aquí en México. Y pueden poner otro tipo de anotaciones que sean importantes para ustedes. Pero lo interesante de aquí es que si se llegan a equivocar solo quitan la hoja y lo vuelven a hacer sin problemas de arruinar un espacio como lo hubieran hecho en un calendario normal. Y ya cuando acabe el mes vuelvan a escribir los números en sus respectivos lugares y tendrán otra vez limpio su calendario listo para usarse en el mes siguiente. Como lo pueden apreciar yo decoré un poco el mío aunque sé que ustedes lo dejarán mucho mejor. Como lo pueden apreciar estos fueron los 5 consejos que les tuve para este regreso a clases. Sé que por lo menos uno de ellos les servirá mucho ya que aparte de ser muy sencillos son cosas que ya tienen o utilizan. Así que no gastarán casi nada al hacerlos que siempre es el principal objetivo del canal. Ya solo me resta desearles desde el canal como le hago que tengan un excelente regreso a clases y que esta sea una nueva etapa de aprendizaje y diversión para todos ustedes. Como ya saben si les gustó este video denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás videos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les hayan gustado estos consejos. Y le mandamos un saludo muy especial a Frank de León Martínez y Dennis Manuel Burgos que son grandes seguidores. Gracias por el apoyo. Como siempre nos vemos en los próximos videos. Gracias. 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 Gracias.